Se me ha comprado Sigue, sigue, sigue Os pido que ya se nos extraña Es que no te pares, hay que seguir No se va, no se va Venga, Joel Hay que luchar un poco más Hay que luchar un poco más Hay que luchar un poco más Con senadores De la llodera, fuerza, eh De la fuera, ahí, que es muy bien Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos 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 Vamos